Ya estamos grabando Que mierda ponen tanta advertencia huevon Si puedo, si puedo jugar, si puedo jugar Este imbécil me dice ya voy a tu hat Te van a enseñar como no tener este... Deudas Como criar un hijo Hola mierda Olvares ¿Qué paso? ¿Qué es esto? No se huevon Mira esa O de limón Que asqueroso ¿Qué fue eso? El fantasma Uy verdad, estoy con los gráficos bajos O estoy con los gráficos altos No me acuerdo Demuestran que este juego es goti Se ha movido algo acá en la cochera No, de donde La cochera se ha movido un martillo Miren ese martillo A ver Danos una señal Danos una señal Danos una señal Menos dos Ya, ya Estamos imparables Se llama... Se llama... Daniel, ¿sí? Mierda A ver, voy a hacer... Hostia puta Está escribiendo Oye ¿Escribiendo? ¿Está escribiendo? Oye, sí, está escribiendo ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Daniel Bray No se sabe con quién habla Daniel Bray Danos una señal Mejor dicho otra señal Saluda a la cámara ¿Escuchaste mierda? Saluda a la cámara Saluda a la cámara Oli No, fue como stream Saluda a la mierda ¿Qué chucha digo? No sé, huevo Daniel, ¿tás acá? Daniel, ¿tu novio es el chocas? Daniel, ¿tu novio es el chocas? A la mierda ¿Tu novio? Marcos, no, yo lo veo Si, 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 voy a decir Daniel A la mierda A la mierda ¿Es el chocas o no? Micky, háblele tú ¿Dónde está, huevo? Dale, Daniel Preguntele por el chocas ¿Qué? ¿Qué fue? Preguntele Puta A ver, déjame ver si está en el chat ¿Qué chat, huevo? No estamos en directo Uy, uy, uy ¡Está acá, está acá, está acá! ¿Pinga? Daniel ¿Quieres chupar pinga? No, huevón También te dejó la mierda Daniel, ¿tú novio es el chocas? ¿MF o...? ¡Uy, mierda! ¿Qué pasó, Daniel? ¿Quieres pinga? Joder, se ha caído algo Ha tirado algo este cabrón Agarró ese MF Mario partido ¡Aaah! 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 ¡Eres un pendejo! ¡No de puta! ¡Vamos, eres un pendejo! ¡Venga, corre, pendejo! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah!